De nuevo se revive la polémica por la demora en los trabajos de la transversal del Catatumbo, una vía que se espera mejore la movilidad en esta zona del país. Moradores de la región expresaron también su preocupación por el lento avance de las obras en el muro de contención en el municipio de Convención, que hace parte del contrato de la vía y cuyo plazo de entrega está para el mes de julio, pero a la fecha solo se evidencia un avance del 20%. KMA le está solicitando envías y solicitándole a la interventoría la suspensión de labores en el sector debido a algunos causales que ellos manifiestan de orden público. Nosotros revisamos, hemos mirado bien estos oficios, esta solicitud y de manera respetuosa no compartimos estos causales que ellos manifiestan allí o estas causas que ellos manifiestan por la cual solicitan la suspensión de labores. Sabemos que en el momento que suspendan para reiniciar, estoy seguro que van a demorar seis meses, un año, y el muro en convención por el cual yo luché tanto y ustedes conocen perfectamente las diez viviendas que se cayeron, en este momento pues hay una vía alterna, pero pues eso no garantiza o en su momento se podría también dañar esta vía alterna y lo que necesitamos es la rehabilitación y la construcción de este muro. Trascendió este medio que la suspensión de los trabajos al parecer obedece a razones de seguridad. Los causales que ellos manifiestan allí son causales de orden público, perdón, porque han habido secuestros en los últimos días, porque han habido algunos homicidios en la vía entre convención o caña, entre otras, sí, pero hombre, por Dios santo, si no, no se pudiesen construir las diferentes obras, intervenciones que los municipios hacemos. En este momento el municipio de convención tiene más de 10, 15 intervenciones, las tiene la gobernación, las tiene en vías y cuando un contratista llega y en las licitaciones públicas se presentan para este tipo de contratos, saben las dificultades que tiene el catatumbo y saben las dificultades de orden público que pueden ocurrir y para eso estamos nosotros también como alcaldes, las comunidades, los líderes sociales, los líderes comunales, para que conjuntamente podamos lidiar esta situación y podamos resolver todos estos inconvenientes. El alcalde de esa población, Dimar Barbosa Riobó, en reiteradas ocasiones ha solicitado celeridad en la construcción del muro, ya que la demora trae grandes implicaciones en materia vial y comercial, por eso manifestó su inquietud al director del Instituto Nacional de Vías, Juan José Oyuela, aprovechando el encuentro que se cumplió en el municipio de Ocaña. En la transversal del catatumbo lo que quedamos con el gobernador y las autoridades es hacer una reunión con el ejército, con el Ministerio de Defensa para socializar lo que manifiesta el contratista que está ocurriendo con el fin de tomar medidas y que no se paralicen las obras. La idea es que las obras continúen, hoy el contrato no está suspendido, vamos a hacer esas mesas técnicas y esos comités para buscar salidas a los diferentes factores que están afectando la correcta ejecución de estas actividades. Sobre el particular también se pronunció el gobernador Silvano Serrano, asegurando que los recursos de esa obra están garantizados. Nosotros dimos prioridad a ese faltante de kilómetros, cinco kilómetros en específico, pues está paralizado por lo que acaban de mencionar aquí, una solicitud que hay de parálisis de obra, son cinco kilómetros que tienen asegurados los recursos, adicionalmente van a arrancar las obras del mantenimiento de la hondina hasta el sector de la floresta, más de dos mil quinientos millones de pesos del INVIAS y la gobernación, eso es digamos lo que puedo mencionar frente a este corredor entre Ocaña y Convención. Lo cierto es que desde hace varias semanas las obras están suspendidas y las comunidades exigen dos cosas, una explicación por parte del contratista y que lo antes posible se reanuden los trabajos.